Hola, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Dano Sánchez, tengo 18 años y soy estudiante de MITEC. Y en este tercer encuentro les voy a hablar sobre una de las localidades más interesantes que tiene Misiones, ni más ni menos que Bernardo de Grigoli. Este pueblo que cuenta con una historia increíble, el nacimiento del famoso Fortunyón, la unión de dos países y también el nacimiento de una problemática en cuanto a los recursos básicos. Pero para entender todo esto vamos a ir desde el principio, vamos a comenzar con su historia para que después podamos entender de dónde salen sus áreas naturales, sus oportunidades de trabajo y demás. Así que empecemos trasladándonos a 1921, para ser específico un 11 de julio, que fue la fecha en donde se fundó esta localidad. que actualmente cuenta con 25.000 habitantes. Su intendente es Guillermo Fernández y tiene actualmente 99 años. Una de sus primeras particularidades es que es la zona más oriental de toda la provincia y está ubicada justamente en una zona en el punto más alto sobre el nivel del mar. Para ser específico, 835 metros más o menos. Gracias a esta ubicación, esta localidad tiene un montón de subidas y bajadas en todo lo que es su circuito del pueblo. Y otra particularidad que tiene es que no siempre se llamó así. Antes, de 1921, se llamaba Barrancón. Y este nombre era ni más ni menos porque los primeros asentamientos que tuvo fueron de gente de Brasil. Y era una empresa de la marca Barrancas, que tenía tondería. Finalmente, en 1821, gracias al Poder Ejecutivo, se decidió dividir esta zona y hacer que de un lado siga el nombre Barrancón y de este lado, del lado argentino, quede Bernardo y Ligoya, que fue puesto su nombre en honor al ex canciller argentino, político y abogado. Bueno, ahora vamos a ir a su relación con Brasil, porque creo que todos conocemos a esta zona justamente por eso. Esta localidad tiene frontera seca. ¿Qué quiere decir esto? Pasar al lado brasileño es tan fácil como cruzar una calle. Sí, así. Y es justamente que esto es que permite el intercambio de cultura, de educación y demás. Y acá fue donde nació el famoso portuñol. Creo que más de uno habríamos notado la particular tonada que tienen los habitantes de Bernardo y Ligoya. Y es justamente esto. El portuñol significa la mezcla del lengua español y portugués. En cuanto a su educación, también tienen un intercambio constante, ya que familias de Brasil deciden mandar a escolarizar a sus hijos en el lado argentino y no mismo los de Bernardo y Ligoya. Otro dato importante que tiene esta zona es sus áreas naturales. Porque créanme que Bernardo y Ligoya tienen un montón de bellísimos lugares que visitar. Y vamos a empezar por el Parque Turístico Ambiental de Integración. Y acá hay una gran confusión que voy a aclarar. Hay gente que dice que es propiedad de Brasil, otra gente que dice que es propiedad de Argentina. Pero la realidad es que es un acuerdo entre ambos, ya que la creación de este parque tuvo un gran objetivo. Y fue justamente la conservación y rebatibilidad del nacimiento del río Peperí y Guaxí. Que tiene aproximadamente 3 kilómetros lineales. Que se puede apreciar en la imagen. Tiene, cuenta con un circuito en el que se puede visitar ambos países. Otra área natural que tiene esta localidad es el Salto Gramado. Sin embargo, no está ubicado dentro de lo que sería Bernardo y Ligoya. Se lo considera propio, ya que los que descubrieron este hermoso salto fueron los habitantes de este lugar. Está ubicado a más o menos 6 o 7 kilómetros de distancia. Y este salto está escondido. Por eso los habitantes dicen que es el tesoro escondido o también el paraíso escondido. Y lo podemos apreciar en la siguiente imagen. Un hermoso lugar para visitar en Bernardo y Ligoya. Pero no solo cuenta con áreas naturales, sino que también cuenta con una gran arquitectura. Y uno de sus edificios más importantes es la parroquia San José Obrero. Y lo que lo hace tan particular es su arquitectura, ya que tiene un estilo neogótico. Y fue creada en 1941. Es una gran inglesa que se puede apreciar en la imagen. Y muy querida por todos los habitantes. Otro edificio que tiene de importante este lugar es el Museo Municipal Doctor Bernardo y Ligoya. Que se inauguró el 11 de julio del 2001. Justamente en una de las fiestas del aniversario de este pueblo. A principios de años se llevó a cabo esta investigación científica. Actualmente está clausurado por remodelación de algunos sectores. Pero en su momento se hacía guiadas escolares y para la gente que visitaba este lugar. Y podemos apreciar en la imagen. Esa imagen fue el día de su inauguración. Y esta es la imagen actual. Y si tenemos que hablar de sus oportunidades de trabajo. Esta localidad tuvo su espacial y crecimiento. Gracias al aprovechamiento de madera. Y la producción de hierba mate. Actualmente su ingreso o su actividad económica más importante. Son los asilos de alimentos balanceados a bases de maíz. Y también la producción de hierba mate. La mayoría de los habitantes, aproximadamente el 45 o 50 por ciento, son productores. Y ahora sí llegamos al tema que mencioné al principio del video. Su conflicto con la infraestructura hídrica y de calles. Bernardo de Iribella es un lugar que ofrece un montón de oportunidades. Pero, lamentablemente, viene ese año arrastrando una problemática. Y es justamente de un recurso básico. El agua. El año pasado, lamentablemente, este pueblo entró en emergencia hídrica. Y el intendente y la municipalidad tuvieron que salir a hacer entrega de bidones de agua a las colonias afectadas. Este problema viene desde hace muchísimos años. Incluso hay familias que tuvieron que hacer pozos perforados propios. Y no solamente esto, sino también las calles. Al ser una zona que tiene constantes subidas y bajadas, también son zonas rocosas. Por lo tanto, tiene calles en mal estado y sin asfalto. Pero, hasta el día de hoy, se sigue tratando de arreglar esto. Y ahora, como a modo de finalización de video, quiero decir unas palabras. Esta localidad tiene un montón de recursos importantes. Y creo que debería ser reconocido por esto. No solamente por ser la zona en donde podés pasar caminando. Al decir como normalmente se lo conoce. Y creo que deberíamos empezar a promocionar más esta localidad. Que es tan importante para la provincia. Y tiene cosas únicas que quizás otras localidades no tienen. Y creo que deberíamos empezar por garantizar el uso de recursos básicos. Sin nada más que agregar, espero que les haya gustado este video.